Música Estamos con esta energía renovada, saliendo al mercado con excelentes productos como hace 25 años. Y bueno, en esta campaña estamos teniendo la verdad, superando las expectativas. Expectativas que el año pasado se vieron un poco complicadas por cuestiones climáticas. Así que bueno, por el momento la verdad que venimos muy bien. Estamos teniendo muy buena respuesta de los productores que ya probaron el año pasado los productos. Y que están renovando su confianza para con nosotros. Y nosotros adquiriendo para esta nueva campaña todo lo que es la línea de inoculantes para trigo. Nosotros tenemos dentro de nuestra gama de productos, el inoculante para trigo. Tenemos una gama de 100% biológicos, CONA-ZP, CONA-Sospirilum. Y la opción de agregar Bacillus subtilis. Y después tenemos también comercialmente la opción de agregar insecticidas. Ya sea el imidacloprid, como también utilizar tiramascarbenacin. El inoculado es en la semilla. Se hace un tratamiento de la semilla. Nuestro pack viene con una opción de un protector con el que se puede hacer un pre-inoculado. Se puede dejar la semilla inoculada por un periodo de tiempo si el productor no necesita hacer la siembra en el momento. Lo que nos permite una cuestión de logística para que no se tenga que hacer tan en el momento. Esa protección se utiliza para que la semilla dure hasta 7 días antes de la siembra. Evangelina desde el área técnica y Ricardo desde el área de marketing son los que, junto a nosotros, junto a mi labor, digamos, tratamos de hacer una combinación para poder acercar un producto que tenga un soporte, la experiencia, el área técnica donde pueda asesorar, donde se pueda realmente dar el producto necesario. La idea es trabajar mancomunadamente entre el departamento comercial con el departamento técnico y con el departamento de marketing, que muchas veces es el que nos nutre de alguna necesidad específica que tenga el mercado. Dentro de la empresa SumaBio, a la cual me incorporé hace poquito, mi función es gerenciar el área técnica, darle apoyo a los comerciales, conjuntamente también con los productores, realizamos ensayos, vamos a campo, hacemos el monitoreo, seguimiento de esos ensayos, para obtener información, no solo para reforzar a los comerciales dentro de lo técnico, sino también para que ellos puedan aportar al productor, siempre desde lo técnico. Hace muy poquito me sumé a este equipo, estoy muy contenta de pertenecer a la empresa, estamos laburando a full y, bueno, con muchos desafíos por delante. Los comerciales están capacitados, tienen constante interacción conmigo y con Rodrigo, que es el gerente de investigación más desarrollo de la empresa. Estamos interactuando todo el tiempo, capacitándolos y, bueno, buscando que, de acompañarlos a ellos en el proceso y, a su vez, a sus clientes, que son los productores. Estamos enfocados en este momento en todo lo que es fina, estamos realizando acá con Paulina, que es una de las comerciales, un ensayo en vicia, hemos hecho ayer un ensayo en trigo, estamos enfocados en eso. Y, bueno, preparándonos ya para la gruesa, todo lo que es maíz, sorgo, soja, muchas novedades, mucho producto nuevo, se viene una renovación. Grandes cambios. Grandes cambios, tanto en los nombres como en el contenido de cada productor. Los invitamos a los productores que se quieran acercar a esta propuesta de suma bio, a que nos contacten a través del correo que informamos abajo, de nuestros teléfonos, de las redes sociales. Así también invitamos, hacemos extensiva la invitación, a todos aquellos que se quieren sumar a nuestra red comercial, en la cual disponemos de zonas disponibles para también. Gracias.